La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, lunes 14 de diciembre. Diciembre, lunes de la tercera semana de Adviento. Hoy nuestra iglesia recuerda a San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la iglesia. Vamos a presentar al Señor todas las intenciones que ustedes nos han hecho llegar, agradecer también sus oraciones para que estos medios puedan seguir evangelizando y a tantos sacerdotes que se unen para llevar este mensaje de esperanza. Agradecemos también a quienes nos están sintonizando a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, y Televida, el canal católico de la familia. Encomendamos al Señor, el alma de Alejandro Pérez, Pastora García, Enrique Milagros, Altagracia, Rodríguez, Pedro Pascual de León, Nicolás Pascual, Feliciana de León, y Pedro de la Cruz. Hoy, con nosotros para presidir la Eucaristía, desde la Parroquia San Antonio de Padua, sector Gascue, el Padre Franklin Camacho. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Oraremos, Padre Franklin, por sus intenciones y la de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie y con mucha alegría, iniciamos esta celebración eucarística. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy que celebramos la memoria de San Juan de la Cruz, vamos a depositar bajo su intercesión todas nuestras intenciones. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo, y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Piedad, Señor, tu piedad, soy pecador, tu piedad. Oremos. O Dios, que hiciste a San Juan de la Cruz, presbítero, insigne por su perfecta negación y amor a la cruz, concédenos imitarle siempre para llegar a la contemplación eterna de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Números En aquellos días, Balaam, tendiendo la vista, divisó a Israel acampado por tribus. El Espíritu de Dios vino sobre él y entonó sus versos. Oráculo de Balaam, hijo de Beor. Oráculo del hombre de ojos perfectos. Oráculo del que escucha palabras de Dios, que contempla visiones del Poderoso, en éxtasis, con los ojos abiertos. ¡Qué bellas las tiendas de Jacob y las moradas de Israel! Como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, o cedros junto a la corriente. El agua fluye de sus cubos, y con el agua se multiplica su simiente. Su rey es más alto que Agag, y su reino descuella. Y entonó sus versos. Oráculo de Balaam, hijo de Beor. Oráculo del hombre de ojos perfectos. Oráculo del que escucha palabras de Dios y conoce los planes del Altísimo. Que contempla visiones del Poderoso, en éxtasis, con los ojos abiertos. Lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. ¡Avanza la constelación de Jacob, y sube el cetro de Israel! Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, intrúyeme en tus sendas. Señor, intrúyeme en tus sendas. Señor, enséñame tus caminos. Intrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, intrúyeme en tus sendas. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia. Por tu bondad, Señor. Señor, intrúyeme en tus sendas. El Señor es bueno y es recto. Y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, intrúyeme en tus sendas. Amén. Señor, intrúyeme en tus sendas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó al templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó. Les voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestan, les diré también, ¿con qué autoridad hago esto? El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le han creído? Si le decimos de los hombres, tenemos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Él, por su parte, les dijo, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la memoria de un gran santo de la iglesia, San Juan de la Cruz, quien es cofundador, con Santa Teresa de Jesús, de la Orden de los Carmelitas Descalzo. Y es un santo que supo poner en práctica aquella frase de San Pablo que dirige a la comunidad de los Gálatas. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de Cristo, en la cual soy crucificado para el mundo. y vivo en precariedad. O sea, es decir, San Pablo reconoce que la gloria está en la cruz de Jesucristo, por el cual hemos recibido la salvación. San Juan de la Cruz también experimenta esto en la cárcel que dura nueve meses en Toledo. Y es muy interesante porque el amor al sufrimiento y a la cruz lo aprende San Juan de la Cruz en ese tiempo que estuvo pasando tantas dificultades durante nueve meses. Hambre, frío, calor. Pero sin embargo, lo que más le angustiaba era que no podía recibir ni celebrar la Santa Eucaristía, ese amor que tenía San Juan de la Cruz por la Eucaristía. Y también aprendió lo que él luego predicará, la nada para alcanzar al todo. Es decir, negarnos a nosotros mismos. Crucificar nuestras pasiones, nuestras apetencias, como dice San Pablo. El ser crucificado, el mundo. Es decir, crucificar todo lo que somos en Jesucristo para alcanzar lo todo en él. Y en este evangelio que nosotros hemos escuchado, Jesús es cuestionado por las obras que hace. ¿Con qué autoridad haces esto? Es decir, anteriormente Jesús había entrado en el templo y había expulsado a los mercaderes que habían convertido el templo, que es un lugar sagrado, en un lugar comercial. Y es una pregunta también para cada uno de nosotros. ¿Con qué autoridad nosotros actuamos? Actuamos con la autoridad de Dios. Nuestros hechos dicen que somos cristianos. Damos signo de conversión. Representamos a Cristo en todo lo que hacemos. Este tiempo de Adviento, el Señor que ya se acerca en esta tercera semana, nos pregunta si estamos preparados para recibir al Señor. Los hechos hablan por sí solos. Por tus frutos te conocerán. Y por eso, la respuesta que dan los sumos sacerdotes y los ancianos a Jesús es que no saben, o sea, no saben con qué autoridad, porque ignoran realmente la autoridad de Jesucristo. No porque ellos no sepan que Jesucristo obra en nombre de Dios, al igual que lo hacía Juan el Bautista, sino porque quieren permanecer ciegos. Que el Señor en este tiempo de Adviento nos abra el entendimiento, nos abra los ojos para que podamos contemplarle en medio de nosotros. Y que los demás, pues cuando hablen de nuestras acciones, digan, es ahí un verdadero cristiano que da testimonio de Jesucristo. Que nuestra autoridad como cristiano venga de nuestras buenas obras. Que no venga simplemente de palabras, sino de hechos concretos. Por eso deliberaban entre ellos los sumos sacerdotes y los ancianos. Cuando Jesús le hizo la pregunta que si el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres, ellos les respondieron, entre ellos comentaban, si decimos del cielo, nos dirá por qué no lo han creído. Y si le decimos de los hombres, tenemos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. ¿Por qué la gente tenía a Juan por profeta? Por su testimonio, su coherencia de vida. Lo que decía lo llevaba a la práctica. Es decir, la autoridad de Juan venía del cielo porque había coherencia en el decir y en el hacer. Y en Jesús también. Que nuestra vida por igual haya coherencia en el decir y en el hacer. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Presentemos al Señor nuestras intenciones. Para que iluminada por la gracia del que viene en nombre del Señor, la iglesia acoja y haga vida a su mensaje, promoviendo en su seno la unidad, el respeto y el pluralismo en el tercer milenio, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Jesús, que viene en la pobreza, se manifieste a los gobernantes de las naciones y les enseñe sus caminos de lealtad, rectitud y promoción de los humildes y desvalidos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para los que han dejado este mundo, contemplen en su gloria a Jesucristo, nuestro Redentor, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre Santo, Padre de Amor, estas oraciones que te presentamos y también aquellas que han quedado en nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso, mire el sacrificio que te ofrecemos en la memoria de San Juan de la Cruz y concede a cuantos celebramos el misterio de la pasión del Señor, imitar lo que realizamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu iglesia, con vitalidad siempre nueva, y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Y su insigne ejemplo nos anima, y a su permanente intercesión nos confiamos, para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo. Amén. 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado seas por siempre señor gloria gloria a ti señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado seas por siempre señor gloria y alabanza a ti señor este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte resurrección de tu hijo que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos difuntos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos de la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor es de siempre con ustedes y con tu espíritu compartan un signo de comunión fraterna oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo oh cordero cordero de Dios que quitas el pecado del mundo oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo oh cordero 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 Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Leaste de modo admirable el misterio de la cruz en San Juan de la Cruz. Concédenos por tu bondad que fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos siempre fieles a Cristo y trabajemos en la iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio y la televisión. También gracias a todos y a todas también por ese apoyo, por estos medios para que podamos seguir evangelizando. Queremos agradecer a los hermanos y hermanas que hoy nos han acompañado, al hermano Jesús que ha estado proclamando la palabra de Dios, a Wilson Ramos que ha venido a animar la Eucaristía con la música y al Padre Franklin Camacho. Muchas gracias por una vez más aceptar nuestra invitación. Y a las personas que nos sintonizan, que nos hablan de que invitemos a su sacerdote, bueno pues háblele que aquí las puertas están abiertas, ¿verdad Padre Franklin? Claro que sí. Nada más hay que decir, voy para allá y con mucho cariño vamos a recibirle. Y tanta gente que está beneficiándose de esta Eucaristía, que están enfermos, que están postrados, por cualquier situación, más esta Eucaristía le alimenta, que es lo principal que tenemos los cristianos católicos. Así es que agradecemos a tantos sacerdotes que tienen mucho trabajo y vienen a celebrar la Eucaristía. Así que le damos gracias a Dios. Ahora nos ponemos de pie para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Amén. 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 La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3. Presentó la Santa Misa.